Muy buenas a todos, vamos a estrenar un jueguecillo Me han pasado los desarrolladores una clave de Tower Rush Es un juego de, eh, básica, a ver como lo explicaría Una torre a la izquierda, una torre a la derecha Y mandar unidades a tope ahí en el medio hasta destrozar el lado contrario Es una especie de Clash Royale, pero en... En 2D, no sé cómo decirte, pero el caso es que lo vamos a probar, ¿vale? Ya que nos han regalado una clave, pues vamos a probarla El juego está únicamente en inglés, ¿vale? No hay traducción al español Pero este es uno de estos juegos en los que realmente no necesitas tener un amplio, extenso conocimiento del inglés, ¿vale? Así que explicado un poco más o menos todo esto, vamos a ello Estos juegos suelen enganchar mucho, así que tener cuidado Vale, casual, normal, vamos a jugar normal, ¿vale? En normal, ni para ti ni para mí, vamos a ponerlo en normal New Game, tranquilo, New Game no, ya está, ya está, se está cargando, ¿no? En un New Game no, bien, 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 bien Bueno, vamos a ir viendo, ¿vale? Toguerras, welcome to Toguerras Let's get to the back of the tutorial Vemos el tutorial, para que veáis cómo funciona O directamente vamos al lío Bueno, tenemos talentos, tenemos unidades, tenemos guardianes, tenemos tiendas Tenemos un montón de hechizos y cosas de esas que podemos ir utilizando Vamos a ir viendo el tutorial Bueno, esto nos explica algo así Dice que, bueno, que Toguerras dice que pone a oleadas, ¿no? De enemigos contra nosotros Y que, bueno, que tenemos que acabar con todos ellos Y que ahí arriba vamos a poder ver nuestro ejército Dice que muestra su nivel de jugador y experiencia, ¿vale? Nuestro nivel de jugador y experiencia se verá aquí Nivel de jugador y nuestra experiencia Bien, sigamos al siguiente Vale, aquí básicamente, bueno, las gemas Las gemas que vamos a poder ganar para utilizar en otras cosas Aquí no hay mucha más historia, ¿vale? Lo típico de siempre La tienda, bla, 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 bla Una de ellas, mientras conquistamos etapas en Toguerras Para pasar una nueva región Tienes que obtener la cantidad, pues, que necesitas, ¿no? En este caso 175 para pasar a la siguiente región Que traducción aún más chula, ¿eh? Una cosa espectacular Todo el que sepa inglés estará flipando Pero el caso es que vine a decir esas cosas La arena está disponible en el nivel 10 Y muchos de esos están disponibles para los que se atreven a entrar Bueno, bien, bien, está bien, está bien Y luego dice Llego calaveras y todo Una locura, loco Dice algo así Dice, este es el comienzo de tu viaje Antes de comenzar la batalla Visita el menú guardián Y gastas 3 puntos de habilidad, ¿vale? Es como, eh, gastar puntos de habilidad Que lo vas a necesitar Y cuando esté listo Pues hacemos click Y empezaríamos a jugar, ¿vale? Vale, pues ese es el tuto Entonces dice que gastemos puntos Desde aquí de guardián, ¿vale? Tenemos unidades Guardián Vamos a ir viendo, ¿vale? Eh, cantidad de unidades Bueno, estas son tus unidades Eh, vale Nos irán dando piedrecillas de estas Que le llaman tokens ¿Vale? Unidad de tokens Eh, pues para ir mejorando las tropas Vale, esto es todo para ir mejorando las tropas Esto será nuestra experiencia Ya lo hemos dicho antes Y que hará que suba el nivel De hecho Con estas piernas le vamos a subir el nivel al tope Vamos a hacerles Ni te cuento Vale, eh Aquí las estadísticas Luego ponemos por aquí Vale, que ganarán una única habilidad Y... Vale, pues eso Y estas son nuestras unidades Que podremos ir desbloqueando Y a su vez Pues irlo subiendo de nivel Para chundar más la pandereta Aquí no creo que tengamos mucha historia Vamos a los guardianes Vale, los guardianes son como ¿Cómo decirlo? Como nuestros héroes, ¿no? El héroe que vas a llevar Y que te va a ayudar En nuestra batalla No te pongas Se ha puesto música chungo, ¿eh, no? Vale, a ver Dame un segundito Vale, dice aquí Dice Eh... Los tutores tienen más salud Los tutores Los guardianes Eh... Los guardianes tienen Tengo una aplicación aquí Que me traduce Pero bueno, más o menos La armadura de las unidades Y tienen múltiples habilidades a disposición A diferencia de las unidades Los guardianes No costan los ingresos Para contratarlo Vale Pues no nos cuesta dinero Para contratarlos Y esto es un estonudo a gratis Que os lo doy yo Tampoco lo cobro Es que no he podido evitarlo Ha venido de repente ¡Fuu! Ha fluido Eh... Debe estar... Vale, este es Que no necesitamos dinero Para exponearlo Las unidades sí Nos van a tener un coste Y demás Bueno, puntos de habilidad Luego por aquí tenemos Donde gastar los puntos de habilidad Para que ganen sus habilidades Eh... Puede seleccionar distintos guardianes Vale Ok Y luego dice que la habilidad Eh... De level 1 A level 10 A level 20 Según vaya subiendo Pues irá subiendo El nivel de las habilidades Y... Vale Aquí podemos ver Todos los guardianes Perfecto Perfecto Vale Eh... Podemos elegir cualquiera ¿Verdad? Entiendo Sí, 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 sí A comisón Vale, vale Entonces todos no Todos no están desbloqueados Los cinco primeros sí Vale, perfecto Y aquí bueno Pues según estadísticas Así nos va a interesar ¿Cuál escogemos? A ver Este tiene mucha vida Ataque Defensa Poca magia Y poca velocidad Eh... Guerrero Seleccionado Vale Ya tenemos al guerrero seleccionado Y tenemos aquí Las magias ¿Vale? Eh... Vale Les stuneamos Con esta habilidad Eh... Vale Nos añade Ataque y velocidad ¿No? Es como Modo berserker Y luego por aquí Nos da como cargas De golpes Para los enemigos Y aquí pues Nos ingresa O sea Nos mejora la defensa Tengo tres puntos De habilidad Solo tengo para una No vamos a poner La bola de fuego esta Que le vamos a dar Chunda a la pandereta ¿Vale? Ya hemos gastado eso Con lo cual Ok Tampoco nos vamos a... Vale Esto es lo mismo que antes Vamos para atrás Vale Talentos Bueno Vale Todos los talentos Que podemos aprender ¿Vale? Incluso se puede hacer Rerol y demás O sea que bien Guay Eh... Vale Aquí tenemos Eh... Bueno pues Para ganar Diamantitos Ya sabéis Vais cumpliendo misiones Y cosillas Y nos van a ir dando Diamantitos Y luego a su vez Tenemos las estadísticas De lo que estamos haciendo Y el Les voy a dar este Pues para ver Toda la peña Que esté jugando Pues si Quieres ser mejor que nadie Pues Aquí lo tenéis ¿Vale? De momento pues bueno Vamos a empezar Ya que hemos soltado Mucho la chapa Y vamos a ver Que tal es este juego De verdad Eh... Queremos entrar Bueno vamos a ver Uff Vale Battle Star Ok Vamos a empezar Vamos a empezar Ya está echando una Me han puesto fino Así que he dicho Bueno ahora que ya Controlamos un poquito más El tema Vamos a empezar Bien Básicamente Nuestro lado es el izquierdo Su lado es el derecho Y... Y ojito Porque podemos pillar mucho Si se nos descompensa Esto ¿Vale? El lore lo vamos a poder Spamear Después de que pase Un minuto inicial Tiene su cooldown Y bueno aquí tenemos Incluso las teclas rápidas Por si Queremos Claro yo estoy moviendo Con esto Vale efectivamente Vale yo es que estoy Moviendo con una cosa Estoy moviendo con el Con Q-W-E-R O sea Con W-A-S-D Vale Ada sí que me deja Y estaba dando también W-E-S Porque me da por darles Pero claro Eso me estaba gastando Y... En la partida anterior Pues unidades Que realmente no quería ¿No? Vale Tenemos el Concurador Que es el que cura ¿Vale? Es un healer Vale De momento Con uno Parmeamos bien Vienen tres tíos Está bastante bien Vamos ahí a tope Vamos ganando experiencia Vamos a gastar esto Para poder mandar a más Vamos a mandar A otro conjurador Que vaya curando Ya podemos spamear Al... A lo que viene a ser El... Nuestro boss ¿No? Vale vamos Vale viene Incoming Sub-Este Sub-Este Active a random Favor Venga random Lo que toque Flechas Vale Mira, mira, mira Pam, 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 pam Ojo, jo, jo Flecha chaval Ojo, flecha Sí Escucha Le han puesto fino Vale Nos está poniendo fino Y... Bueno Pero estamos aguantando Con los... Con los clérigos Vale Ahora viene su contraataque Yo de momento Veis que no estoy mandando tropas Porque quiero ver exactamente Con que vienen Vale Entonces quiero que salga el nuestro Le vamos a poner un par de giles Tres giles Arqueros Vale Para que le vayan curando Espero que... Que nos salga bien la cosa Y a su vez los arqueros Que le vayan dando caña Eeeh... Vale Vamos a mandar uno de estos Y soldados Que le den caña Vale Va a caer Su bicho cae Perfecto Buena estrategia Hemos usado Otro... Como han caído todos Como han caído todos Mándale... Mándale con curadores Que le vayan curando de vida Ojo mira Otro héroe Vale, 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 vale Toma Y un mago nuestro Que le dé aquí chicha al asunto Y... Vamos a mandarle más chicha Ahí Para que le ayuden a recuperar Vale Otro healer más Me han activado algo Vale Otro con curador más Necesito que me curen al héroe Y que el héroe aguante Todo lo que pueda Vamos chavales Hemos recuperado el medio Y de vez en cuando Le voy mandando también A un soldadito Vamos a curar a ese héroe Curar a ese héroe Por Dios Vale Un clérigo más Vale Para... Quiero que tanquee Nuestro héroe tiene que tanquearlo todo Nuestro héroe Y algún soldadito Que le vayamos enviando Venga, vamos Vamos que aguantamos Dulísima esa Dulísima Vamos, 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 vamos Esto es increíble Esto es increíble Llegamos Uff Venga Vamos a tope ya Necesito... Vale Me, 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 me No voy a poner más unidades Porque realmente no lo necesito ahora mismo A expensas de un contraataque Nueva habilidad Divine Buenísima Vamos Vamos Estoy invulnerable Durante ocho segundos Increíble con eso Vamos, chavales Vamos, vamos Ahí, 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 ahí Venga, curaos Curaos y curarle Vamos, vamos Vamos Que la tiramos Eso es, eso es Vamos Una más Lo tenemos Perfectísimo Buenísima Bueno, pues hemos ganado nuestra primera batalla La Ojo, mira, 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 mira Por completarlo Cien estrellitas Bueno, no ha estado nada mal Se ha dado bastante bien Ya os digo que la primera que he probado Me han pulido, ¿vale? Entonces ya Como ya sabía más o menos Lo que iba a ocurrir La estrategia ha sido ya Mejor y fantástica Total Tampoco la habíamos probado Así que Secret bonus 2, eh Ojito con eso Bueno, vamos a ver Que nos llevamos Que nos damos Que podemos mejorar Y esas cosas Y a partir de ahí Pues vamos a ir viendo Que Yo creo que para un primer capítulo En plan de De toque, ¿no? Para verlo Me echaría algunas partidas más Las grabaré Seguiremos subiendo un poquito No sé si haré una serie Larga de esto Simplemente iremos viendo Unas pocas Uff Vale Reducir el coste De las pociones Reducir el coste De las unidades De soporte O incrementar La vida De las unidades Vamos a incrementar La vida De las unidades Que luchan Que va a ir bastante bien Bueno, luego tendremos aquí Un boss Que será el último Así que bueno Yo de momento Para toma de contacto Haber explicado un poco El juego Y tener esos primeros minutos Yo creo que está bastante bien Yo lo voy a dejar aquí Y subir unos cuantos más Yo os digo Subir unos cuantos más Le daremos un poquito De chicha Y veremos Batallas más crueles Más mortíferas Más Sanquinarias Y esas cosas Y cada vez será más difícil Así que ¿Hasta dónde llegaremos? Y luego ya Si veo que le dais Mucho apoyo Y esas cosas Pues Veremos todos los bosses Y cosas de esas Pero bueno Eso ya dependerá de vosotros Así que espero que os haya gustado Y nos vemos copas Y si no Pues ya habéis visto Un juego nuevo Distinto A todo Adiós